Había anticipado, Pablo, de qué se trata este tour de la libertad que encabeza el señor Milley. Así es, tenemos un verano cargado de fotos, de imágenes, la mayoría en la playa. Pasamos de los Beatles, de Juntos por el Cambio, cruzando ahí en Mar del Plata, el Bristol Test de Daniel Scioli, el Panchero, Doracio Rodríguez Larreta, y ahora lo tenemos a él, al León de la Libertad, caminando por la costa, Pinamar, Cariló. Mucha juventud lo sigue, Milley. Viste en la tecla, fíjate, la imagen habla por sí sola. O sea, la mayoría a jóvenes de entre 16 y 18 años que, fanatizados, ¿eh? Sí. La verdad que es raro ver a un político que tenga tanta adhesión, sobre todo en esa franja etaria. Sí, un fenómeno que el oficialismo y la oposición prestan mucho, terminan con bastante atención, ¿no? Sí, con muchísima preocupación, diría. Exactamente. Lo ven a él como el gran contrincante, ¿por qué? Porque le saca votos donde más se necesitan, en la franja que puede empezar a votar a los 16 años optativamente, y sobre todo en aquellos que están apáticos, que están desescreídos de la política, que la ven como algo muy lejano, que no resuelve los problemas en los últimos años, en los 40 años de democracia que vamos a cumplir este año en nuestro país. Esto pasó en Pinamar. Fíjate la cantidad de gente que congregó Javier Milley. Pero te dije que empezó con el pie izquierdo el león. ¿Qué pasó, Alí? El león empezó mal este año porque se lastimó la pierna izquierda. Ah, literal. Y se lo veía rengueando. Ah. Nadie sabía qué le pasaba a Javier. Fíjate que va con dificultades, que va como... Esperá, el tour, estoy confirmando, termina hoy, ¿eh? En Mar del Plata. Claro, a las 20, en la esquina de Santiago del Estero y la peatonal. Pasó por Pinamar, Cariló. Esto fue ayer en Pinamar. Y hoy termina en Mar del Plata, que es como el... Es la vedette, ¿no? Sí, todos van a Mar del Plata. Todos van a Mar del Plata. Es el pase obligado. Pero es mejor caminar por la playa o caminar ahí por una callecita y la peatonal. ¿Qué dicen ustedes? Depende del público, ¿no? A las 20 está más concurrida la peatonal. Eso es seguro. Sí, sí, sí. Depende del público. Gente que el día no acompañó mucho. Después de la tormenta fue del viernes, sábado. Es verdad, es verdad. El día estaba bastante gris, pero... ¿Qué viven con esto, Pablo? Digo, el nivel de cercanía con la gente. Si la gente de verdad se te acerca, te pide una foto. ¿Qué te dice? ¿Qué te comenta? ¿Eso se mide? ¿Se puede medir? Se mide. Es como un termómetro. Es como una encuesta gratuita que tienen los candidatos. Lo hizo Daniel Scioli. Por eso le decimos el Bristol Test. Porque de verdad te das cuenta si caminás y nadie te da bolilla. Sí. O todo el mundo se acerca, te dicen cosas lindas o malas, ¿no? Pasa por ahí. Cuanta mayor cantidad de selfies se saquen con vos. Mejor. Es algo positivo para un político. No estamos hablando de un actor. Y que va un asistente atrás y dice, bueno, di selfies acá. Y lo decíamos, la costa argentina termina siendo una gran encuesta nacional. ¿Por qué? Porque no solamente hay bonaerenses o porteños. Hay habitantes de todo el país, Tucumán, Córdoba. Entonces es gratuitamente tener una encuesta y una proyección a nivel nacional. Javier Milei, precandidato a presidente para este año. Ya no va a ser más el diputado por la Ciudad de Buenos Aires. Él quiere ser presidente. Entonces estas recorridas en lugares turísticos le permiten a los candidatos tener un poquito de contacto con toda la Argentina. La cercanía con el pueblo. Así es. Muy fanático de Carlos Vilardo, Milei. Muy fanático. Muy fanático. Sí, él se autodenomina así. Fanático de Vilardo. No sé si será tan efectivo así en la política, ¿no? No lo sabemos. Será más. No lo sabemos. Pero escúchame, ¿esto seguirá durante el mes de febrero también? Sí. ¿Qué los candidatos van a empezar? Empiezan las recorridas. Según el propio Milei, todavía no está lanzado como candidato. Esto va a ser recién en la Semana Santa, en abril. La mayoría de los candidatos van a esperar un poquitito para lanzarse oficialmente, a pesar de que ya sabemos que van a ser candidatos. Sí. Y sobre todo, la tentación de algunos sectores políticos de tenerlo a Milei. Y en especial, el expresidente Mauricio Macri, que ya dejó entrever que busca una alianza con Javier Milei en la provincia de Buenos Aires. Si no puedes con tu enemigo. Claro, únete con él. Claro, súmelo en este caso. ¿Por qué decimos esto? Porque la provincia de Buenos Aires, a diferencia de la capital federal y algunas provincias de la Argentina, y a nivel nacional, no tiene segunda vuelta. Claro. No tiene balotage. El que gana por un voto, se queda con la gobernación. Entonces, ¿qué venen juntos por el cambio? Que Javier Milei, con su candidato propio en la provincia de Buenos Aires, podría restarle fuerza o votos a un candidato, Diego Santilli, perdón, Cristian. Cristian Ritondo, alguno del radicalismo. Entonces, buscan sumarlo para que no tenga candidato en la provincia de Buenos Aires, una especie de, ¿y latina? Sí, 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 claro. Imagínate, ¿te lo imaginas así? Claro, claro. Que tenga cada uno su candidato a presidente, Javier Milei. Ah, una Y. Una Y, perdón, una Y. Y el mismo candidato a gobernador. Exacto. Entonces, traccionan votos a lo nacional y no dividen en lo provincial. Ese es el objetivo de Mauricio Macri, con la posibilidad de una alianza, podemos decirlo, en la provincia de Buenos Aires. Cuando nos demos cuenta, ya estamos votando. Y ya vienen, ya está, ya está. A la vuelta de la esquina.